Buenas noches daré yo a la rosa y a otra vez, a la rosa y a otra vez. Todos en compañía y a los señores también, y a los señores también. Ande, 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 agua y morena, ande, 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 que la noche vuelva, ande, 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 que la noche vuelva. Echaremos una boca por encima del hogar, por encima del hogar. Sigo la salud, de todos en general, de todos en general. Ande, 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 la mar y llorena, ande, 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 que la noche verá. Ande, 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 que la noche verá. A la señora de Goya, la traigo en el corazón, la traigo en el corazón. La conceso, mando, virgen de la confesión, virgen de la confesión. Ande, 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 la mar y llorena, ande, 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 que la noche verá. Ande, 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 que la noche verá. Ande, ande, y la mar y llorena, y el niño que está en la luna, y el niño que está en la luna. Ande, 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 y la mar y llorena, ande, 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 que la noche verá. Ande, 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 que la noche verá.